Por aquellos que al finalizar el día Escribieron las noticias en el diario Ternidad El día del trabajo del periodista es muy cansada, incluso arriesgada en muchos casos porque tiene que cubrir información de diferente ámbito, político, social, económico, laboral, policial y ahí es donde estamos, de repente poder estar también en peligro por la labor que cumplimos Lo más bonito del periodismo es que te permite interactuar con las autoridades conocer, es decir, es como si fuera la voz de la población hay veces en sus reclamos, en sus requerimientos tú haces llegar a la autoridad, al gobernador, al alcalde, al ministro al presidente de la república, al presidente de la república Lo negativo creo que es que estás en riesgo a veces porque en una protesta, por ejemplo, estás a expensas de que te puedan agredir pasar como herido incluso porque hemos tenido también compañeros que cubrían protesta cuando recordando a nuestro compañero Carlos Juárez cubriendo un incendio en la variante de Uchumayo con un cisterna ahí también corremos riesgo y eso es un poquito lo malo, digamos Don Roberto Ribaños te enseñaba a conocer el periodismo era como un profesor de campo y creo que los que lo hemos conocido siempre vamos a rescatar eso de él y quien les habla y varios compañeros pues vamos a tratar de que esos conocimientos y esa forma de orientarnos y consolidar a un periodista la llevemos también nosotros eso es como un homenaje para él la noticia que hoy espero es tu nombre titular